Muy buenas tardes, bienvenidos a un día más en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Alcanzamos ya casi la mitad de la semana, hoy miércoles 24 de octubre de 2023 y este es el resumen que les hemos preparado para conocer toda la actualidad del municipio que arrancamos ya. El próximo lunes 30 de octubre el Ayuntamiento de Mogán procederá al apagón del alumbrado público para reivindicar así la necesidad de concienciar sobre la contaminación lumínica a la hora de preservar la salud de aves como la pardela. Mogán es uno de los territorios pilotos de Canarias junto a Buenavista del Norte en Tenerife en el que se ensaya el impacto de la contaminación lumínica en aves, murciélagos e insectos y la implementación de medidas para paliar sus efectos nocivos. El Ayuntamiento de Mogán se une a esta propuesta apagando entre las seis y media y las ocho de la tarde de la mencionada fecha el alumbrado público de todo el municipio a excepción de aquellos puntos en los que no será posible llevarlo a cabo por motivos de seguridad. De igual modo y en pro de lograr mayor efecto y concienciación, el consistorio ha remitido escritos a los establecimientos turísticos invitándoles a sumarse apagando toda aquella iluminación que sea posible. La Corporación Municipal se reunirá en la Plaza de Barranquillo Andrés para presenciar el apagón y contemplar el cielo, ya que se trata de uno de los enclaves de mayor altitud del municipio. Asimismo, invita a los vecinos y vecinas que deseen sumarse a este encuentro en el que se explicará a los pormenores del proyecto y qué acciones se están llevando a cabo desde la Administración para proteger el medio natural y la biodiversidad. Vamos a colaborar en el proyecto de Seovir Life contra la contaminación lumínica, donde estamos incluidos Buena Vista del Norte y nosotros en Canarias y luego varios municipios más de la Macaronesia, de Cabo Verde, Azores, Madeira. Nosotros hemos sido elegidos por Seovir Life en un proyecto que sobre todo abarca el intentar salvar todo este tipo de aves, sobre todo la partela, que es la que más lo sufre, pero también están incluidos murciélagos y un montón de insectos que sirven de comida base a todos estos animales. Entonces la idea es reducir la contaminación lumínica lo máximo posible. Vamos a hacer un primer acto, que es este, este año, que coincide con el resto de estos municipios de la Macaronesia y lo hacemos en Barranquillo Andrés, porque es un enclave donde si las condiciones meteorológicas son buenas y no hay nubes, podemos ver el cielo estrellado que nos impide todas las farolas externas. ¿Cuánto durará ese apagón y a qué afectará, a qué edificios afectará? En un principio lo vamos a prorrogar hasta las ocho y media, hay que tener en cuenta que se hace de noche antes, el cambio de horario es el sábado y lo único que hacemos es retrasar el encendido de las luminarias hasta las ocho y media. Los edificios en un principio solo entran todo lo que es municipal y también vamos a invitar a todos los empresarios hosteleros, hoteleros y demás que tengan luces al exterior y quieran colaborar. Están bienvenidos todos para intentar que por lo menos dentro de ese horario los animales no tengan que estar afectados por la contaminación. De lo que se trata es de que cada año, aumentando el tiempo cada vez que se haga, y lo hagamos el mismo día, porque está estipulado así en ese proyecto y la idea es ir a más. Nosotros ya, de manera de oficio, sin contar con nadie ni programas, ya estamos cambiando las luminarias y cada vez son más eficientes. Le hemos bajado la intensidad y van dirigidas hacia el suelo, con lo cual el efecto que hace hacia la contaminación es mínimo. Entonces, llegará un momento en el que no haga falta hacer ningún apagón porque ya estaremos cumpliendo y estas aves no tendrán tanto problema. Ya se acerca el final de octubre y por tanto nos acecha la noche de finaos. El Ayuntamiento de Mogán ya ha preparado teatro, folclore y castañas para festejar esta mítica noche. La Asociación Folclórica y Cultural El Mocán, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán a través de sus escuelas artísticas, organiza el próximo 31 de octubre la noche de finaos. Se celebrará en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico con el popular asadero de castañas, representación teatral y música tradicional en vivo. El olor a castañas asadas comenzará a impregnar el mencionado enclave moganero hacia las 8 de la noche. Esta tradición canaria, previa a la festividad de todos los santos, se complementará con la participación del Aula de Teatro de las Escuelas Artísticas, asimismo con el Aula de Folclore de las Escuelas Artísticas, de las que forman parte las parrandas Arguín, Los Pescadores, Guayajares y Veneguera, y el Aula de Danza Folclórica de las Escuelas Artísticas, que deleitarán con canciones y danzas tradicionales del archipiélago. Celebramos en la Plaza Sarmiento y Coto, en Mogán, la noche de finaos, con la colaboración de la asociación en Mogán y con las Escuelas Artísticas de Mogán, lo que es el área de folclore y danza. Hacemos un encuentro donde volvemos a recordar esos familiares que ya no están con nosotros y que es tradicional, las Islas Canarias, la noche de finaos. Pero no es la única festividad que se avecina a finales de octubre. Este Halloween también tendrá lugar en el municipio con la instalación de la llegada de la nueva Casa del Terror, un lugar prohibido. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán organiza una velada de lo más escalofriante el próximo 4 de noviembre para celebrar Halloween. La Plaza Sarmiento y Coto acogerá talleres lúdicos, concursos de disfraces y la Casa del Terror. Estas actividades son gratuitas y están financiadas con una subvención de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias. El inmueble, ubicado frente a la Iglesia del Casco Histórico, es conocido como La Fonda, pero el sábado 4 de noviembre se convertirá en el lugar prohibido, un espacio terrorífico para todos aquellos valientes que se atrevan a visitarlo. Los menores de 12 años que desean acudir deberán hacerlo en compañía de una persona adulta. En la Plaza Sarmiento y Coto también se desarrollarán talleres y se celebrará un concurso de disfraces de Halloween en el que se podrá participar de forma individual o en familia. Los premios para los vencedores será un vale para una merienda o cena en un establecimiento en el Piscolavis Alegre. El próximo 4 de noviembre, en colaboración con el Gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Juventud, se va a llevar a cabo la Casa del Terror en el pueblo de Mogán, en la Plaza Sarmiento y Coto. Tendremos también talleres lúdicos y habrá concurso de disfraces, dos modalidades, tendremos individual y tenemos la familiar. Recomendamos a los menores de 12 años que sean acompañados por un adulto en cuanto a la visita de la Casa del Terror e invitarles a todos a participar en la Casa del Terror, que estará, como bien dije, el próximo 4 de noviembre a partir de las 7 y media en la Plaza Sarmiento y Coto. Y esta actividad se va a llevar a cabo en lo que es conocido como La Fonda, el inmueble que se encuentra situado enfrente de la Iglesia del Pueblo. Bien, invitamos a todos los vecinos y vecinas que acudan, es una tarde diferente, que vayan disfrazados porque al final es lo que le va a dar la identidad quizás a esta actividad, visitar esa Casa del Terror que la vamos a tener por primera vez en el pueblo de Mogán y a divertirse. Y pasamos ya a conocer la previsión del tiempo para mañana, donde las lluvias que continuamos esperando en el municipio de Mogán todavía seguirán haciéndose notar por la zona de las islas occidentales. Es el caso de las provincias de Santa Cruz de Tenerife, como ven en el mapa, será el noroeste de la isla de Tenerife, la Gomera y el Hierro quienes más probabilidades tengan de lluvia e incluso de tormentas. Ya en la isla de La Palma, así como en el resto de la isla de Tenerife, lucirán los nubes y claro con probabilidad, eso sí también de alguna que otra lluvia débil. En el caso de la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria será el norte quien tenga presencia de nubes constantes durante prácticamente todo el día. El sol seguirá luciendo en el resto de la isla en cielos completamente despejados, algo que no pasa en Fuerteventura, la idílica Isla del Paraíso, nubes y claros al final en el sur de la isla y algo más nublado en el norte, pero la lluvia puede no aparecer. En Lanzarote, en cambio, se mantiene nublado y la lluvia se amenaza con hacer presencia. En la isla de Gran Canaria, el tiempo se diversifica un poco, en todo el sur sureste de la isla ganará terreno el sol, con cielos completamente despejados, nubes y claros ya en la otra parte, en Telde y Medianías, ya en la zona centro, norte y este de la isla, las nubes se concentrarán y esperamos alguna probabilidad de lluvias que será más acentuada en el centro y algo más dispersa en el resto de zonas de nubes. Y en nuestro municipio de Mogán no varía, como siempre, nada al tiempo, nos toca seguir esperando por esta lluvia. Luce el sol en todo el territorio moganero, en cielos completamente despejados y las temperaturas se mantendrán entre los 27 grados de máxima y 19 grados de mínima. Es lo que nos toca, para algo somos la tierra del sol. Y con la previsión del tiempo nos despedimos hasta mañana, cuando le volveremos a traer toda la actualidad municipal aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, como siempre, sean felices y gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.